¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, ese hombre está muerto! ¡No reaccione, por favor! ¡Ay, reaccionó, gracias a Dios! ¡Me había asustado! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¡Ay, no! ¡Se volvió a desmayar! ¡No! ¡No! ¡Ey, reaccione, por favor! ¡No se muera! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Aaron! ¿Dónde estás? Señorita, buen día, ¿no habrá visto un hombre por aquí, por este lago? Buenos días, ¿un hombre? No, no hay nadie, yo he estado ahí lavando Él es mi hermano y estoy muy preocupado por él No, no, yo no he visto a nadie, no hay nadie Tú estás solo Y el caso lo ve, o sabe algo de él, por favor Llámeme ese número Sí, no se preocupe, yo lo llamo si veo cualquier cosa Sí, por favor ¿Ya está bien? Mire, por lo pronto tenemos que irnos de aquí Yo no sé qué voy a hacer con usted, pero Pero hay que irnos de aquí, por favor, porque corre peligro Solo ayuda a recuperar la memoria, por favor Ok, está bien, vamos Mira, esta va a ser tu cama, ¿sí? Voy a buscarte ropa para quitarte este pueblo que está mojado y te pueda hacer mal Ya vengo Mira, encontré esto, era de mi papá que ya falleció, pero Yo creo que así te va a servir Esto está mojado Aquí también tienes un pantalón Gracias por todo lo que estás haciendo Voy a atender esto y te voy a preparar un técito Algo caliente para que te puedas acostar Sí, muchísimas gracias Jefa No encontramos a Aron, parece como si se lo hubiese tragado a la tierra Sí, jefa Lo hemos buscado hasta por debajo de las piedras Y le hay rastros de él Supongo que eso es bueno, ¿no? Bueno ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Que Aron ande por la calle vagando contándole a la gente que no sabe quién es? Dime, ¿tú crees que eso es bueno? No, no lo sé Si Aron recuerda todo, todo se nos va a venir abajo Y él tiene contactos poderosos Tenemos que encontrarlo No se preocupe, jefa, lo vamos a encontrar Sí, jefa, lo hallaremos No se preocupe Eso espero Por favor, tráiganme buenas noticias Yo me estoy yendo al pueblo, ¿sí? Sí, está bien Amor, antes de irnos a la fiesta No te olvides de tomar tus pastillas para tu dolor de cabeza Pero primero cálmate Dame, dame el contrato ¡Dame! Llévate 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 ¿Qué hice? ¿Lo maté? ¿Qué hizo usted? Jair, enciende el carro, apresúnate Quiero deshacerme de él ¿Y hablaste con tu contacto? Amigo, cálmate Cálmate, por favor Amigo Por favor, cálmate Broger Amigo Bueno, ¿está bien? Estaba soñando Yo creo que era una pesadilla, pero... Era tan real Había dos chicas y un chico Y me inyectaron algo Me desmayé Era tan real Me subieron a una camioneta Y escuchaba que me querían matar Se querían deshacer de mí Pero me logré escapar Y me... Escuché que ella dijo que faltaba media hora Para que la medicina daba efecto Eso no entendí Lo gritó cuando estaba bajando, corriendo Estaba muy asustado Tranquilícese Eh... ¿No será que... Eso no solamente son sueños Sino es... Que todo eso pasó? No, 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 no creo No conocía... Ninguna de esas personas Se fue y ni siquiera nos llevó por ahí Ay, ya, deja de quejarte Y caminemos rápido Tenemos que encontrarlo Porque si no Todos nuestros planes se van al tacho Sí, tiene razón Espera ¿Qué pasó? Quiero hacerte recordar que tú y yo Tenemos un trato Que cuando nos aseguremos Que Aaron está muerto Nosotros vamos a reclamar lo nuestro Hola Sí, ya lo sé No te preocupes Mira, te voy a contar mi plan Una vez que Aaron firme Le vamos a poner la inyección a la fuerza Luego lo llevamos a la camioneta Y lo llevamos a Canchaque Allí yo llamo A mi contacto Para que le dé el golpe de gracia Luego lo enterramos por allí Después pasamos a su hotel Y nos apropiamos De todas sus tierras Sus bienes Todo su dinero Y sus empresas Así de fácil Cinti, ven para acá ¿Qué has escuchado? Nada jefe Solo pasaba Y de casualidad me tropecé Ah, no has escuchado nada Muy bien Mira Aprovechando que estás acá En este día voy a tener una operación Y quiero que me ayudes ¿Operación? Sí ¿Cómo así? Antes de contarte Quiero hacer esto Jefe, pero ¿Qué estás haciendo? Hace tiempo quería hacer esto Yo sé que yo te gusto Y tú me gustas a mí Así que no, no detengamos Ahora que estamos más en confianza Me vas a ayudar con la operación No lo escuché muy bien ahora Pero sí jefe No me quedo de otra Y no me digas jefe Puedes tutearme Ahora eres Mi mano de derecho Más no mi secretaria Y también eres mi mujer Así que Llámame en Villadil Está bien Sí, amor, ya lo sé No te olvides Sí Vamos Vamos Mire Tengo una idea Ahorita vengo, ¿sí? Pero por favor, tranquilo Mira Te traje un cuaderno y un lapicero Aquí podrás escribir Cada vez que te pase esto Tengas una pesadilla O que te vengan unos ligeros recuerdos No lo sé Pero tal vez esto ayude A que recuperes un poco la memoria Te lo dejo aquí Y tú trata de descansar Creo que Lo que has pasado Lo que sea que hayas pasado No ha sido Nada bonito Descansa, ¿sí? Acuéstate Tú Solamente avísame si quieres algo Yo voy a estar aquí afuerita Más tarde tengo que irme A darle de comer a mis animales Pero No te preocupes que no me demoro Sí Muchas gracias Qué guapo te ves dormido Pero qué lástima que no sepa quién eres Y que no sé nada de ti ¿Necesitas ayuda? ¿Sabrás usar el rastrillo? Te he estado viendo un rato Creo que sí Solo es de jalar lo malo La hierba mala La hierba mala A ver, te quiero ver Bueno Parece que sí sabes Recuerda que tienes que subir A lavarte las manos Para ir a desayunar Ya está bien ¿No quieres que te ayude nada más Después del desayuno? Bueno Me voy a ir a recoger Los huevos de las gallinas Tengo que ir a darle De comer a los animales Y finalmente Limpiar la casa Ya está bien Con gusto te ayudaría ¿Y por qué me quieres ayudar tanto? Es que De alguna u otra manera Tengo que pagar mi estadía aquí Bueno, está bien Te dejo aquí ¿Por qué te ríes? Tú sí que trabajas Estás cansado Sí, demasiado Es muy trabajoso Esto del campo ¿Haces esto todos los días? Bueno, no todos los días El campo es muy grande Se tienen que hacer muchas cosas Para ser un chico del campo Tienen que tener Brazos fuertes Ah, gracias Por decirme Bilucho Yo no dije eso Tienes una linda sonrisa Gracias No te olvides Que tenemos que ir a la plaza A ver si alguien te conoce Y damos con tu paradero Sí, sí, sí Es una buena idea ¿Ya vamos a la casa? Ah, sí Ya, vamos Y gracias Me ayudaste mucho Gracias a ti Vamos Sí Ay, auxilio Fanny, estás bien Te vi caer Ven, levántate Ay, mi rodilla Siéntate Siéntate ¿Te duele mucho? Me duele horrible ¿Tienes vendas? Ahí arriba En el segundo piso Hay una Hay un botiquín No sé No sé si es que hay venda ¿Pastillas para el dolor? Sí, eso sí tengo Ya, espérame Espérame, espérame No demoro Sigo vendas Y las pastillas Toma Ay, despacio Ya aguanta Ya aguanta ¿Dónde te habías metido? Por buscarte me caí Estaba abajo Ahora vas a tener que cuidarme esa rodilla Es que por tu culpa me duele Pero también Pero también ¿Cómo te caíste? No sé Yo salí a buscarte Me dio miedo Que te vayas a perder ¿Cómo me voy a perder? ¿Estás apretado? No Con esta pastilla Te va a calmar el dolor Ay, no me gustan las pastillas Sí ¿Por qué hiciste eso? Me dejé llevar por los sentimientos Eso no está bien Tú seguramente tienes una novia ¿No te acuerdas? Tú supones que yo tengo una novia Porque ni tú ni yo sabemos mi pasado ¿Y qué pasa si es que sí la tienes? Eso no sería nada justo para ella ¿Y qué pasa si no? Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer el almuerzo Ven, párate Abrazame Ay, no No puedo ¿No puedes? No Señora Pamela Mucho gusto de verla por aquí ¿A qué se debe su visita? Hola Algo súper rápido Vengo a reclamar todo lo que me pertenece por ley No entiendo ¿A qué se refiere? Ahora soy tu dueña Y trabajas para mí Señora Pamela Pero mi jefe Aarón No me ha informado nada Ni me ha dicho nada Veo que por ahora no sabes nada Lamentablemente Mi esposo ha desaparecido Y como soy su futura esposa Esto me pertenece a mí Está bien, señora Pamela Jefa, ¿ok? Está bien, jefa Él es Jair Cindy Ellos son mi personal de confianza Tienen que hacerle caso en todo lo que ellos sigan Bueno, sin más nada que decir Asígnanos la habitación más lujosa Lo que nos merecemos Sí, jefa Como usted ordene Ok Fabián Por favor, ven Sí, dígame Llévalos a sus respectivas habitaciones Por favor Claro Por aquí, por favor Ok Y ahora, ¿qué pasará con el destino de este hotel? Cindy, tengo noticias Me han dicho que han visto a Aarón Que está cerca de la casa que está por el lago ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo sabes? Tengo una fuente confiable Esto debemos informarle a Pamela Pero ya Para ver qué es lo que podemos hacer No Mejor vamos personalmente para saber cómo está Aarón ¿En qué situación se encuentra? ¿Y si nos reconoce? O No sé La inyección no le hace efecto Nos podemos meter en un problema ¿Quién diría Que con esa carita de ángel Eres tremenda demonio? Vamos Confía en mí Todo va a salir bien No creo que no reconozca Las apariencias se engañan Pero Yo hasta ahora no entiendo ¿Por qué no contrataste a alguien más Para quedar el trabajo sucio? ¿Por qué nosotros? Cindy Eso implica que más gente sepa nuestro plan Y nos puedan chantajear Como se dice por ahí Si quieres que algo te salga bien Tienes que hacerlo tú mismo Wow Así que mi socio está muy ocupado Al parecer no sabe que lo espera su futura esposa Y muchos millones Síndico Pinas ¿Le decimos a Pamela que hemos encontrado ahora? ¿O seguimos con el plan de cobrar el seguro? ¿Sabes qué? Mejor Tienes que decirle a Pamela Algo se le debe ocurrir a ella Ya no nos pongamos más en peligro Sí, tiene razón Hay que decirle a Pamela Espero que tenga algún plan Sí, vamos Pamela, encontramos a Ramón ¿Qué? ¿Cómo? Está en la casa que está cerca de la laguna Y está en compañía de una campesina Al parecer Ella fue quien lo ayudó ¿Pero qué? ¿Recuerda algo? Al parecer no recuerda nada ¿Te acercaste a preguntarle? Es lo que supongo yo ¿Supones? Lo arruinará todo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Por eso hemos venido contigo ¿Saben qué? Por el momento no hagamos nada Como dice Yair No recuerda nada Perdió la memoria Así que No va a venir a Nunca a reclamar sus bienes Tienes razón Hay que tenerlo vigilado Y muy bien vigilado, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué haremos? La vayan siguiendo ¿Ya? Los alcanzo Sí, está bien, está bien Amor, antes de irnos a la fiesta No te olvides de tomar tus pastillas Para tu dolor de cabeza ¿De veras? Mis pastillas Alcánzame, por favor Sí Amor ¿Sí? ¿Qué te estaba diciendo? Ya me olvidé Nada, amor Sino que Yair, tu socio Nos ha invitado Para cerrar un proyecto Donde van a hacer Puentes nuevos De lugares turísticos En este pueblo Ah, sí, ¿verdad? Me había olvidado Y ya vamos Porque ya se nos está haciendo tarde Amor, disculpa ¿A dónde es? Donde Yair Ah, sí, ¿verdad? Donde Yair Bueno, amor Me hice la ubicación Porque no me acuerdo Últimamente me estoy olvidando De las cosas Sí, amor Yo te guío No te preocupes Sí, debe ser el trabajo Y el estrés Sí Últimamente te estás olvidando Todo Ya bueno Vámonos Vamos Amor, anda avanzando Yo te alcanzo Ok, está bien Ok, está bien Creo que comenzaré A apuntar las cosas A un papel Aquí tenía un papel Sí, este me sirve Eh, muchachita Que me alisten La camioneta Porque tengo que ir al pueblo ¿Sí? Sí, señora Fabián, ven Alístale la camioneta A la patrona Por favor ¿Cómo ordenes? Pero rápido Porque estoy sobre la hora, ¿sí? Ah, de Yair y Cindy Por favor que vayan a recoger el encargo Disculpen Dijo la señora Pamela Que no se olviden de recoger el encargo Que no demoren ¿Encargo? ¿Qué encargo? Ah El encargo Ah, ya recordé Sí, claro Gracias Gracias Ahora vamos Vamos Ten Ponte ese champán ¿Para qué? Nos vamos al pueblo Voy a comprar cosas para el mes Y no quiero que te reconozcan Ah, ya entiendo Pontela Lo haces por la gente que me estaba buscando Sí Está bonita ¿Nos vamos ahorita? Sí, vamos Vamos ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú crees que lo reconozcan? Espero que no Sígámoslo Vamos Vamos No puedo creerlo Tú y yo también ¿Dónde se habrá metido Aaron? Sí Es muy raro Llevamos varias semanas vigilándolo Y nunca había salido de la casa Pero estemos alerta Estoy segura que debe estar por acá Lo más probable que esté por acá Sí Seguimos buscando Sí Vamos Estoy en la plaza Parece que sí Pero son como recuerdos borrosos Aarón, jefe Es usted Pero ¿cómo es posible? Aarón ¿De qué estás hablando? Usted como siempre Siendo chiste Es Aarón Ramírez Es Aarón Ramírez Mi jefe Aarón Ramírez Aarón Ramírez Fanny Creo que ella me conoce Me están pidiendo Recuerdos vagos Pero Sé que ella me conoce Claro, jefe Usted es el dueño del hotel Cafetal Y algunas propiedades Aquí en Cachaque Pero qué raro Su esposa dijo Que había muerto Tengo esposa Que había muerto No, no estoy entendiendo nada Aarón, ¿qué tienes? Me está doliendo la cabeza ¿No recuerda nada, jefe? Aarón, yo creo que Ella sí te conoce De verdad ¿Qué tal si la escuchamos Y damos con tu paradero? Quizá ella sepa Donde vives Sí, vamos a su hotel Él le explico todo Estoy más que segura Que su futura novia Se va a alegrar Cuando lo vea Sí, está bien Vamos, Fanny ¿Qué? Yo creo que Aquí es donde tú Tienes que ir solo Quizá Es momento de que Recuperes tu identidad Y sepas quién eres No, yo no voy a ir solo Vamos Yo no puedo ir ¿Por qué? Aarón, yo acá tengo mi casa Aquí vivo Es mi hogar Ve tú Entonces si Si tú no vas Yo tampoco voy Fanny Tengo miedo Está bien Vamos ¿Sí? Sí Gracias No, yo no voy a ir Hola Pamela, ¿todo se complicó? ¿Aarón apareció? No, Aarón apareció en el hotel y le está hablando con Mireia ¿Le va a contar todo? Bueno, está bien Te dije que debíamos detenernos No debimos seguir con esto Ahora ya es demasiado tarde Cálmate, tranquila, confía Yo sé que Pamela tiene un plan para esto Tú nada más confía Y si no la tiene ahora, ¿qué vamos a hacer? Cálmate y sigamos, vamos Está bien Amor ¿Cómo estás? Apareciste, milagro de Dios ¿Pero quién eres tú? Estás bromeando, ¿verdad? Soy Pamela, soy tu futura esposa ¿Esposa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Aarón Aarón, Aarón, tranquilo Aarón, ¿qué tienes? Aarón La cabeza, me duele mucho la cabeza ¿Qué pasa? Pero primero cálmate ¡Dame el contrato! ¡Dale! Tranquilo, por favor, tranquilo, tranquilo Quiero sentarme ¿Y tú quién eres? Yo soy Fanny Ella nos salvó de que muera ahogado Pero lamentablemente el jefe no puede recordar nada Ah, muchas gracias Este, ¿y cómo así que no recuerda nada? Eh, bueno, lo único que sabe es que se llamaron y le vienen breves recuerdos, pero son muy nublosos, no logro entender mucho Es por eso que tiene estos dolores de cabeza así, de la nada Bueno, no importa, voy a buscar al mejor doctor del pueblo, para que le recete algo Bueno, yo, yo ya me voy Sí No te vayas, Fanny, por favor Aarón, yo ya no puedo quedarme más Mi casa está sola, no puedo dejarla así Yo sé, pero no me dejes solo Te lo suplico, solo por hoy día No me dejes Por favor, no te vayas Para Aarón todo es nuevo Y así que teniéndote a ti cerca va a estar mejor Está bien Pero solo por esta noche No puedo quedarme más Mireia, acomoda una habitación para la visita Sí, jefa, con mucho gusto Acompáñame, por favor Vamos a ver Mireia Sí, Fanny, ¿qué pasó? Tú quieres mucho a Aarón, ¿verdad? Sí, mi familia lo conoce desde que era un niño Y nos hemos criado juntos Entonces tú puedes ayudarlo Mira, yo no sé qué está pasando acá Pero Le quieren hacer daño a Aarón ¿Pero quién? Su esposa Yair y Cindy Escuché que hablaban por teléfono Y no me gustó para nada lo que estaban planeando Y lo que ya le estaban haciendo a Aarón ¿Aló, Cindy? Hola Pamela ¿Y ahora qué haremos? Aarón poco a poco va a recuperar la memoria Y ahí sí será nuestro fin ¿Y tú cómo sabes eso? Es que lo estuve observando a lo lejos Bueno, tranquila No pasará eso Le seguiremos dando la pastilla Para que siga perdiendo la memoria Contrataremos a una persona Para que haga el trabajo sucio Porque Yair no sirve para eso ¿Y si no funciona? Tiene que funcionar Como sea, tiene que funcionar Porque todo lo que es de Aarón Nos pertenece Bueno, hablemos mañana ¿Pero estás segura de lo que has escuchado? Muy segura Te voy a pedir, por favor Que cuides a Aarón Mira Yo no puedo quedarme aquí Aarón se va a casar y ¿Por qué no te quedas a cuidarlo? No puedo Como te digo, él Se va a casar Tiene una novia Tiene una vida Y yo no puedo meterme ahí Así que es mejor que yo me vaya Pero Te quiero encomendar que lo cuides mucho Él es una muy buena persona Y no merece que le estén haciendo esto Bueno, está bien No te preocupes Bien, entonces Confía en que lo vas a cuidar Confío Bueno Me voy Cualquier cosa que cambies de opinión Aquí estoy Gracias Está bien Fanny ¿A dónde crees que te vas? Aarón Me voy a mi casa Está sola Mis animales están solos Me los pueden robar No te vayas, por favor No conozco a nadie Recién estoy conociendo a esta gente Mira Por los animales no te preocupes Al parecer tengo muchas personas a mi cargo Así que ¿Puedo mandar a alguien? Aarón, no No puedo Sí puedes Espera Ahí está ¿Cómo se llama? Mireya Mireya Ven, por favor Sí, jefe ¿Puedes mandar a alguien del personal a que cuide la casa de Fanny? Sí Como usted diga Que me avisen, por favor, cualquier cosa Sí, no se preocupen Ya ves No te tienes que preocupar por tus animales Aarón, yo ni siquiera sé qué hago aquí Tú te vas a cazar Yo parezco un pez fuera del agua Siento que puedo ser un estorbo ¿Cómo me vas a decir que no sabes qué haces aquí? Tú eres la única persona que yo conozco Me voy a cazar Pero con una mujer que ni siquiera sé quién es Pero te vas a cazar Sí, pero No me vas a cazar con ellos Es aquí donde perteneces Pero yo quiero que tú estés conmigo Si es posible, siempre No me puedes pedir eso, Aarón Esta es tu casa Tienes toda una vida Y tú te vas a quedar Te van a cuidar tus animales Y te van a tener informada Te van a traer ropa Así que sígueme ¿Qué hay es este lugar? Eres muy afortunado Hasta ahorita no lo puedo creer Es demasiado grande Ya tenemos todo un día Y no termino de conocer todo este terreno Mira, tú tienes todo el tiempo para recorrerlo Y todo esto es tuyo Jefe, disculpa que los interrumpa Pero ya mandé Luis a la casa de la señorita Fanny Me parece increíble Gracias De nada Ah, verdad Me dijiste que los fines de semana Íbamos a la laguna a bañarnos Sí, cerrábamos el hotel Y nos íbamos absolutamente todos a bañarnos Quiero hacerlo Así que avísale a todos que vamos a ir a la laguna Quiero recordar buenos momentos Perfecto, les avisaré entonces ¿Por casualidad no tendrás un bikini para Fanny? Sí jefe, justo hay uno nuevo en el almacén Tráeselo por favor Sí, claro También avísale a Luis para que vaya a la casa de Fanny Y le traiga más ropa Porque Fanny se va a quedar más tiempo, ¿verdad? Sí, tú me lo prometiste Bueno, pero solo un tiempo Ya, está bien Ok jefe, no se preocupe ¿Cómo que bikini? Tienes que ponerte el bikini Te vas a meter conmigo a la laguna Estoy muy emocionado con eso Suena bonito Bueno, sí, la laguna es hermosa Pero más hermosa será tener tu compañía Qué linda No, 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 no Amor, hace tiempo que no hacíamos esto Me divertí mucho Sí, yo también me divertí mucho Mañana quiero hacer algo divertido Está bien, haremos algo Bueno, me voy a descansar Ok Hasta luego Hasta luego Cindy, creo que las paseas para la pérdida de memoria No le están haciendo efecto ¿Por qué dices eso? Porque cada día recuerda más Este tipo me tiene loco ¿Sabes qué? Tienes razón Lo que vamos a hacer es darle una dosis más fuerte Con eso estoy segura que Va a caer rápido Sí, creo que eso va a ser Porque este tipo tiene una memoria lince Que yo no sé qué más hacer Bueno Te dejo Tengo que hacer un trámite que me encomendó la jefa Está bien Cuídate Cuídate Chao Ahora me dirás todo lo que sabes ¿Por qué le estás dando esas pastillas a mi jefe? Para que pierda la memoria ¿Qué te pasa? Avanza Suelta malvada Suéltame 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 Avanza Ya que están todos aquí reunidos Quiero avisarles que hoy vamos a hacer una fiesta Para celebrar la vida Así que los espero hoy a las 8 en el restaurar Los Peroles Los Peroles Ay amor, me sorprende Te levantó con buenos ánimos Sí, la verdad es que sí Estoy agradecido con mi vida Con la vida en general Qué lindo eres Bueno, entonces de aquí nos vemos, ¿sí? Sí Bueno, ¿y cine? No sé, desde la mañana que la he visto Ya no la he vuelto a ver Pues llámale Sí, sí Contesta ¿Dónde estás? Razón Le quieren hacer daño ¿Qué escuchaste? Le quieren dar una fuerte dosis Para que pierda la memoria No sé, desde la mañana que la he visto Es una buena pasión La gente ha visto Llevada la hum natura Llevada la hum natura No sé, te puedeased La hum natura La hum natura La hum natura Brindemos. Alcen sus copas. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por la segunda oportunidad que me está dando. No sé mis pecados ni las acciones buenas que he hecho, pero lo que me está pasando es por algo, porque está escrito. Así que brindemos por la vida, por el pasado que nos da una enseñanza, por el presente que lo podemos cambiar y por el futuro que nos espera. Salud. 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 Está rico el vino. Buenísimo. Sí, debe ser el trabajo y el estrés. Sí, últimamente te estás olvidando todo. Ya bueno, vámonos. Vamos. Ya. Amor, anda avanzando, yo te alcanzo. Ok, está bien. Creo que comenzaré a apuntar las cosas en un papel. Aquí tenía un papel. Sí, este me sirve. Sí. Ya sé quiénes son ustedes. Ustedes querían tenderme una trampa. Apoderarse de mis bienes. Me hicieron firmar un seguro de vida. Mira. Aquí está el contrato, el proyecto que te planteé. ¿Puedo revisarlo? Claro, amigo. Tómate todo el tiempo que tú quieras. Tome el asiento, por favor. ¿Por qué me dio un seguro de vida al final del contrato? Ah, ah, sí. Es un seguro por el proyecto, por si pasa raro con él. Tú sabes, todo seguro que debe tener toda empresa. Pero es un seguro sobre mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Jair, préstame tu dueño, por favor. Sigue, por favor. ¿Para dónde es? A la frente, a la derecha. Tranquilo, amor, relájate. Tranquilo. Tranquilo. Cindy. Tú me inyectaste una medicina para que se me borrara la memoria. Pero bueno, amigo. Firmo el contrato para celebrar. Ah, sí. Dándoselo el contrato. Mira. ¿Dónde sigo? Listo. Bueno, pues, a celebrar. Ven. Ven. Siéntense, siéntense. La idea que tuviste sobre Panchaque Hermoso, cuando la escuché, sabía que iba a ser un éxito. Es un gran proyecto. Demasiado bueno. Muy bien. Salud por eso. Salud. Yair, ¿me pareció ver que había un seguro de vida al final del contrato? Amigo. No es así. Yo antes de ir al baño, te pregunté por qué había un seguro de vida al final del contrato. ¿Me puedes responder? Ya te respondí. No existe tal... No tiene sentido que al final del contrato esté un seguro de vida. ¡Mío! Cálmate. No me voy a calmar hasta que me responda. Así que respóndeme. Somos socios. ¡Respóndeme! Pero primero cálmate. ¡Dame el contrato! ¡Dame! ¿Qué hice? ¿Lo maté? Tranquilízate. No lo mataste. Solo lo inyectaste para que perdiera la memoria rápidamente. Él está bien. ¿Seguro? Estoy muy seguro. Cindy. Cálmate. Ey. Recuerda lo que hemos quedado. ¿Sí? Cálmate. Todo está bien. Ahora ayúdenme a subirlo a la camioneta. Sí. Luego me metí en una camioneta y me estabas llevando un descampado. Para que el otro termine el trabajo sucio. Pero me caí un acantilado y les malogré el plan. Amor, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos? Amor, despertaste. Te desmayaste, pero ya estamos yendo al hospital. ¿Al hospital? Sí. Pero si yo me siento bien. Yair, enciende el carro, apresúnate. Quiero deshacerme de él. ¿Y hablaste con tu contacto? Sí, no te preocupes. Él ya está en camino. Me estará esperando en el punto de encuentro. Cálmate. Cindy, todo va a pasar. ¿Sí? No debimos hacer esto. Esto es parte del plan. Cálmate. No me pongan más nervioso de lo que estoy. Yair, creo que este es el lugar correcto. Ayúdeme a cambiarlo para que no lo puedan reconocer. ¿Sabes qué? Ya no aguanto más. Yo mejor me bajo. Hey, no te vayas. Mi amor, por favor. Confía en mí. Estamos juntos en esto. No me puedes abandonar. No te puedes echar para atrás. Está bien. Tienes razón. Lo que tienes que hacer es calmarte. Ten pacienzo. ¿Sí? Ajá. Confía en mí. ¿Confías en mí? Sí. Cindy, alcánzame la ropa. Sí. Hay que tratarlo de hacerlo lo más rápido posible. El pueblo ya está. Sí. Por favor, hay que probarlo porque nos pueden ver. Sí, sí, sí. Ya está listo. Llama a tu contacto. ¿A qué hora viene? Pamela, tranquilízate. Ya viene. Ten paciencia. Pero apresúralo. Ah, mi cabeza. ¿Quiénes son ustedes? Amigo, primeramente quiero que te tranquilices. ¿Sí? Aaron, cálmate. ¿Sí? ¿Sí? Arón, amigo, cálmate. Por favor, cálmate, amigo. Aléjate. Amigo, cálmate. Aléjate. Cálmate, por favor. No es un paso más. Amigo. Por favor, cálmate, brother. Amigo. Arón. Socio, piensa bien lo que estás diciendo. ¿Socio? Tú no eres más que un simple trabajador de Pamela. Yo llamé a la constructora a la cual le hizo el hotel. No sabían nada de ti. ¿Saben que pueden ir preso por esto? Sí lo saben. Váyanse. Váyanse ahorita mismo. Agradezcanle a Fanny que me enseñó a perdonar. Así que váyanse. Váyanse. Fanny, ¿te acuerdas que te dije que si recobraba la memoria te podías ir? Sí. No te vayas. Quédate conmigo, por favor. Pero, ¿por qué? Te necesito. Te necesito todos los días. Por el resto de mi vida. Para que cuides a nuestros hijos. Claro, si tú te quieres casar conmigo. Sí quiero. Bueno, tenemos una razón más para celebrar. Hay que olvidarnos los malos momentos. Nosotros. No te vayas. Mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.